El ascensor va a ser el primer ascensor urbano en el país, es una obra muy importante no solo para el municipio, sino para todo el país. Está ubicado en la intersección de la calle Iguazú y Santiago del Estero. ¿Y hacia dónde va a llevar? Bueno, este ascensor nos va a permitir vincular el barrio Mariano Moreno con Bajo Gorriti, el centro, Parque Sivisivi, todas estas posibilidades va a tener. ¿Cuántas personas pueden entrar al ascensor? ¿Va a tener algún costo para pagar? Este núcleo de circulación vertical tiene la capacidad de 20 personas por ascensor, son dos equipos, lo cual nos va a permitir vincular de mayor manera y con mayor capacidad estos dos puntos de la ciudad. ¿Cuánto cuesta la obra y con qué financiamiento? Bueno, esta obra tiene un total de financiamiento que son 36 millones de pesos, lo cual Nación aporta 20 millones y la municipalidad va a aportar la diferencia. ¿Y cuál es el plazo de obra? El plazo de obra son cuatro meses para la licitación que hemos dado hoy la firma del convenio. ¿Esto también va a permitir que la gente que viene de visita a la ciudad pueda verlos desde otra perspectiva? Sí, no solo tiene una función de vinculación formal, diaria de todos los vecinos, sino también va a posibilitar que el turista tenga otra apreciación de lo que es la ciudad. Comenzaremos la semana que viene específicamente y tenemos cuatro meses de plazo de obra de lo que es la parte de licitación. Después tenemos la incorporación de los equipos que va a demandar un tiempo más, lo cual pensamos que a principios del año que viene va a estar en pleno funcionamiento el ascensor.